muy buenos días tarde mucha gente aquí estamos de nuevo en control vamos a continuar vamos a ver las diferentes cositas que tenemos que hacer porque la verdad es que de momento estoy haciendo los videos pero es jodidillo tienes que arreglarlo antes de que los de la planta ok llamaba pala menos mal energía ahí arriba hay uno vámonos vale parece que arriba no hay nadie bien vaya hay otro arriba muerto no arriba hay otro bien munición poca munición bien bien vamos a coger los objetos para coger un poquito de vida vale perfecto arregla bombas de refrigeración bueno estamos aquí a ver esto aquí habrá alguien no están las pestes esas interesante no 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 me he equivocado bien ok donde le what the fuck hija de puta coger objetos hay más hija de puta donde estás donde estás que no te veo donde estás que no te veo estás aquí eras tú si parece que sí que cabrón será esto lo que tengo que reparar pero claro como subo hasta aquí por ahí esto no se abre tío a ver vamos a ver supongo que por aquí bueno madre mía que malo soy apuntando bien no hay que reparar esto esto no tiene pinta gente seguimos para adelante entonces esta pose me está poniendo nervioso esto lo que hay que reparar arregla las bombas no es esto pero aquí hemos encontrado algo es good vale está aquí pero como leches arreglo yo la bomba tío no tengo ni idea ni idea ni idea gente esto está rojo no podemos pasar ah ok 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 nos faltaría uno nos faltaría uno ¿no? vale creo que está aquí abajo míralo perfecto el mantenimiento es hecho ¿no? ahora tenemos que irnos al otro lado vale esto es supongo que el otro estará cerrado todavía a ver esto está abierto ahora y esto está abierto ahora no entiendo esto es un ascensor ¿vale? recuerdos recursos perdón materiales estos son los materiales que tenemos visiones y coleccionables gente hay un montón de texto aquí tío pero un montón ahí lo tenéis si queréis pararlo o lo que sea para la gente que le guste leerlo ahí lo tenéis también vale este y este lo podéis pausar y verlo gente porque no me voy a poner ahora a leer todo esto estaría bien para leer un poquito saber un poquito del lore pero vale ya lo tenéis multimedia no lo vamos a escuchar y línea directa tenemos línea directa con toda esta gente ok pues let's go eh what esto está cerrado tendremos que bajar eh sale tenemos que ir a mantenimiento bombas de refrigeración de la sala de CSN sala de CSN vale no puedo no puedo porque no puedo estamos en la sala de CSN vale si vamos por aquí tendríamos que volver a ver a ver un segundo gente porque si vengo para acá vale aquí hay unas escaleras en principio no no me van a dejar parar bueno pues vamos a cambiar vamos a la sala esta vamos a ir viendo donde estamos gente y desde aquí ya nos vamos moviendo let's go let's go vamos a ver a ver donde estamos esto está cerrado pero ahí tenemos algo eh y esto también está cerrado o sea que aquí nos tocamos el nariz no podemos hacer nada aquí vale pues la 2 no es vamos a probar la central no puedo hacer nada aquí en el otro creo que tampoco o sea que vale esta es la planta ok vale esta es una es verdad tenemos que ir para allá es verdad es verdad ya me acuerdo gente es verdad esta es la de elevador ¿no? ojito que aquí no sé si se han reproducido otra vez los bichos y esto es energía iremos por allá o ser allí ahí es zona roja delta mantenimiento refrigeración en principio deberíamos ir para allá o para allá a ver el mantenimiento está ahí es el control y deberíamos ir para acá y aquí si tiene que haber peña ¿verdad? entiendo que por aquí míralo ¿qué cojones es eso tío? vale explotan estos bichos de mierda no espera acá hay otro ahí vale Joder Vale, parece que ya está Esto era, cambié el arma Ahí mismo no recuerdo como se cambia, tío No recuerdo como se cambia Vale, esto es para acá No recuerdo, era aquí La F, vale La F para cambiar el arma Tiene que ser aquí, New Cool Land, aquí está Qué cojones Subí, subí Que te va a salvar un Foco en toda la cara Vale, uno menos Espérate que viene Vale Vale Desde lejos no las cata Desde lejos no las cata, eh, gente Trucazo aquí Desde lejos no las cata Los pobladores no las cata Bien Ok Vamos a coger todas las piezas Y a ver que podemos mejorar, gente A ver A ver Viaje a rabia, habilidades Constructores Supongo que sea esto Mods Mods de arma Nivel de construcción 1 Mejorar No puedo Y esto Podemos hacer algo No, nos faltan Puntitos Vale Y esto también nos falta O sea que Nada Nuestro voz en un pozo Eh Está todo, ¿no? What the fuck Cámara del horno No me interesa Cámara del horno Quiero entrar a Cool Land Pumps Vale Esto es la zona de De la bomba de refrigeración What? Esto está al borde del colapso ¿Y aquí que venimos nosotros? Ok Hay que mirarme esto ¿Me están dando por abajo? ¿Me están dando por abajo? ¿Bien? Baja, han terminado la música Interesante Bombas de refrigeración del CSN Vale Vale What? Me han encerrado Quiero saber si me puede venir alguien por aquí Qué mal Qué mal What? Qué rápido ha sido ahí Bien Muy interesante esto Supongo que cada vez que activemos Una plataforma de estas Una bomba Se activarán Se activarán colegas ¿No? Míralo Aquí viene ¿Dónde estáis? ¿Dónde están los que disparan? No he terminado esto ¿Dónde estás cabrón? Que está Estamos por aquí Estamos por aquí Míralo Ya te he visto Supuestamente estás en desventaja Porque estás abajo Pero Vale, y más ¿Eh? Estás en desventaja Y me voy para abajo ¿Sabes? ¿Dónde estás? Que no te veo Vale Vale Lo he visto No creo What the fuck? Vale Vale, hasta ahora sí A ver si he sueltado algo Perfecto Material Y material Vale ¿Para qué más bombas faltan? A ver Falta más bombas por aquí Aquí falta otra Mierda ¿Y ahora qué? Mi viejo enemigo El atasco Bloquea las tuberías Viejo enemigo Es muy listo Intenta colarse Le hemos pillado Con las manos En la masa Mate de él Vale ¿Qué cojones es esto, tío? ¿Esto es el viejo atasco? ¿Pero está remitiendo? Sí, está remitiendo ¿Qué mierdas es esto, tío? ¿Está vivo, tío? ¿Qué asco, tío? Vale Aquí tengo que matar a otro Aquí no puedo pasar Tendré que esperarme aquí ¿Qué cojones es esto, tío? Vale, me falta vida, eh Me falta vida Vale Que puto asco, tío Pues me falta mucha vida Dame vida Dame vida o algo, ¿no? ¿Qué? Vale Parece que ya se ha muerto esto ¿Qué mierdas es esto, tío? Vale Supongo Vale Eso tampoco es nada bueno Vale Vale, levanta el bloqueo Tenemos que volver Falta vida por un tubo, loco Vamos a coger la vida Que tenemos por aquí Lo bueno es que no se va, tío Los trocitos estos que están en el suelo ¿Veis? Estos trocitos Vale Eso mate por aquí Te estoy viendo Vale Eso mate uno ¿What? Vale Vale Bien Bien Vale Los puntitos estos no se van Y eso está bien, gente Vale Tenemos que supongo que Cogernos esto Bien Vale, vale, vale Me voy cogiendo el tranque Gente Yo es que este tipo de juego Me lo paso mal Porque como soy tan malo apuntando Gente Soy malo con avaricia Pues Me pasa lo que me pasa Que lo paso mal Pero pues que me revienta O sea, directamente Eh, se oye fiesta, eh Se oye fiesta Vale Vale Bien No caiga sin querer Pero ha quedado espectacular Gente Qué cojones Bien Por arriba La cabeza Otro No llego, tío Más Hay otro ahí No me tires cosas Ya está Bien Pececitas, gente Pececitas Hemos hecho una mano Por aquí, eh Dame, dame algo Dame un arma Dame algo Eh Tengo aquí por acá No me deis nada Cabrones Tenemos algo ya Para subir Pulsos ritual Pulsos ritual Nos faltan Pulsos ritual Nos faltan positas Tío Y aquí Nos faltan cositas todavía Voy a viajar rápido A ver dónde podemos hacer A ver dónde podemos hacer viajar rápido Podemos ir para acá Eh, what the fuck Estación manual del director Esto es Ejecutivo No, ventilación Aquí está La primera vez que utilizo el teletransporte Siempre se me olvida Que lo tenemos ahí, gente A ver Eh Tenemos que irnos Para acá ¿Es aquí? Esto está seleccionado, tío Tenemos que irnos Anulación del manual Del director Levanta el bloqueo Interno Con la anulación manual Del director ¿Pero esto es aquí? ¿O dónde es? Oh, what the fuck Eso está puesto ahí Esto no es aquí, tío Mantenimiento Levanta como lo hacemos Mantenimiento ¿Esto es aquí? No, esto no es aquí Que va, que va, que va Estamos yendo muchísimo de aquí Que va, que va, que va Esto no es por aquí Vale 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 Pero es aquí Nos dice que es aquí A ver un segundo, gente A ver, no Tenemos Misiones, gente A ver Tenemos Anulación manual Levanta el bloqueo interno El bloqueo interno Es una máquina Una medida de seguridad En emergencia Evita que Jessy bloquee El equipo de gestión De protección de threats En los otros sectores Jessy Decide entrar En el sector de mantenimiento Para encontrar Las manucciones Vale Intentar el bloqueo interno Con ayuda de ATI Vale Mantenimiento Y mantenimiento Con la energía Esto es el mantenimiento Conversores de energía De CSN Conversores de energía De CSN Vale Conversores de control Energy Converse Ahí no pone nada De mantenimiento No tengo ni idea De lo que tengo que hacer ¿Esto qué es? No sé de aquí Estos son relés What the fuck, gente No tengo ni idea De lo que tengo que hacer Aquí No me gusta ese ruido Mantenimiento Centro de mantenimiento ¿Será esto? What the fuck Vale No me lo esperaba Cositas ¿Será esto? ¿Qué es eso? No quiero entrar Y sorpresas ¿Eh? ¿Hay nada más? No, ¿qué es esto? Ahí lo tenéis, gente Vale Pero lo que podéis ¡Ah! Los que explotan A buenas horas Field training Nueva misión Una buena defensa G para activar ¿Qué es esto, tío? Investiga el campo De entrenamiento Vale Aquí tiene que haber Un montón de cosas Tiene mejoras Bueno Entonces Leo esto, ¿no? Este es el circuito De entrenamiento De campo militar Hay un límite De tiempo Para completar El circuito Cuando quiera Comenzar Pulse el botón Esto es todo Siempre me han gustado Los campos de obstáculos Me parece Empezamos en cinco Cuatro Tres Dos Vamos para allá, gente Uno Ya Ah, aquí No, coge esto ¿No? Venga ¿Cuántas son? ¿Cuántas son? ¿Cuántas son? Ah, esta vaya aquí Esta vaya aquí, gente Esta vaya aquí ¿Qué otra vez? Prepárese Empezamos en cinco Vale Gente Yo creo que esto Está hecho No era ese, ¿verdad? Que fácil todo Cuando lo sabes hacer No 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 Madre mía, gente Putas prisas Vale Madre mía, gente Cómo estoy Vamos 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 4 3 2 ¿Qué dices? Venga Tercera vez, gente Vale Vale, gente Que es que El peque se ha puesto a llorar Vamos a ver si podemos hacerlo Venga Venga Aquí es donde hemos fallado antes No lo puedo creer, gente Vale No lo puedo creer, tío ¿Vale? ¿Hemos conseguido? ¡Ah! Vale Ya se Tengo que entrar ahí Venga A ver si la otra vez No me interrumpe nada Lo siento, gente Pero es que ya es Ya estamos propios, gente Quedan 60 segundos No hay ningún sitio, ¿no? ¿Vale? ¿Vale? Quedan 15 segundos Vamos Vale ¿Esto qué es? Enhorabuena soldadito ¿Lo habéis escuchado, el cabrón? ¿Se está defendiendo? Para romper ese escudo Hay que darle más fuerte Vale Hay que darle más fuerte ¿Ya está, no? ¿Qué es esto, tío? Los escudos para completar desafío Vale Usa el escudo para completar desafío Ah Qué guapo, tío Qué guapo Vale Vale He recuperado un poquito Arriba Arriba Qué guapo, tío Tenemos que intentar subir, ¿no? Vale No disparan para la espalda Eso es importante saberlo también Una vez que lo superemos Ya estaría Vale Está igualmente Qué guapo Qué guapo el escudo, tío Pues sí que es importante hacer estas cosas, ¿eh? LOL Buen momento ¿Le vuelve la pala? ¿Si me dispara? No Pues ha molado mucho esto, tío Lo hemos conseguido, gente Hemos podido salir de aquí Vale Tenemos que seguir, supongo, recto, ¿no? ¿O esto qué es? ¿Esto qué coño es, tío? ¿Era aquí? No Esto Otro informe Ahí lo tenéis Si queréis verlo Vale ¿Y qué es esto, tío? Alter, black No, todo esto no tenemos que hacerlo Vamos para atrás Eso no vamos a poder pasar, así que Vamos para atrás Y vamos a continuar Por donde deberíamos ir ¿Qué es? Sector elevator A ver Pues creo que es por ahí Porque por aquí no nos deja Así que sí o sí Tengo que echar por ahí Mantenimiento ¿Y por qué antes no estaban? Vale Tarde esto, ¿eh? Necesito entrar ahí A recuperar vida Vale Joder, macho Pues qué bueno De un tiro No entiendo estas cosas, tío ¿Por qué cojones? Antes no me han No había nadie He pasado y no había nadie Y de repente vuelvo a entrar Y me meto la boca del lobo, tío O sea No lo entiendo ¿Por qué? ¿Por qué me hacéis esto? What the fuck ¿Pero por qué? ¿Por qué? ¿Por qué ahora aquí? No entiendo esto No entiendo, tío ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? No entiendo No entiendo por qué han resucitado Esta gente, tío No sé Bueno Esto era por aquí Pues era aquí Y no lo habíamos encontrado Otra vez, eh Bien Bien Vale Pues era aquí, tío Pues era aquí Pues era aquí Pues ala O esto era por acá No sé si era aquí o no Pero vamos Que nos van a ayudar seguro Vale O sea Nosotros somos el director Por eso no hemos A bloquear las fuerzas contenidas, ¿no? Entiendo que sí Habilidad de cuadro, eh Ojito ¿Esto qué es? Matiz de potencia de escudo Mira, tenemos más poderes que poder desbloquear Eso es importante Eh... Lanzar Cuerpo a cuerpo No lo voy a subir mucho Energía Y salud Salud Un poquito más Y ya está, gente No puedo hacer solamente más Energía no puedo Y esto no puedo Desbloqueado Faltan tres puntos, loco Faltan un montón de puntos Vale Y esto qué Este sí, eh El otro sí Las giradoras sí puedo Y mods Mods no puedo Lectura de tal Impulso Ritual Impulso Voy a dejar Me voy a esperar Me prefiero esta, tío Vale A ver Pues Vale Habla con Emily Ya está Los otros sectores ya estarán abiertos Es hora de que le cuente a Emily Por qué he venido Correré el riesgo Deberíais conoceros Supongo que estará hablando con el ente Vale Viaje rápido Tenemos que ir a... Espera un momento Habla con Emily A ver Viaje rápido Vale Pues Ejecutivo central Ahí estamos Vamos a hablar con ella Es lo que nos dice Y a ver si realmente Presenta a la otra ¿No? Pues también sería interesante Saberlo A ver si presenta a la otra A ver Emily Estabas aquí ¿No? ¿Qué es? Lo has conseguido Y has levantado El bloqueo interno Hablemos Emily Sí, claro Let's go Mira Emily No hay cosas malas Y ya está El resto se queda dentro Pero también encontramos ayuda Tras una de las puertas Encontramos Algo Un ser Un ser ¿Qué clase de ser? Es difícil de describir Pero Nos ayudó Conseguimos desconectar el proyector Todo lo malo que había entrado Se había ido Después vinisteis E intentasteis capturarnos Yo escapé Dylan no pudo Le dejé atrás ¿La agencia capturó a tu hermano? Sí Encubristeis todo Nadie me creyó Solo quiero encontrar a Dylan Llevo buscándole desde entonces ¿Qué fue de ese proyector? Tiene pinta de ser otro objeto de poder Pensaba que vosotros La agencia Os lo habíais llevado Junto con Dylan Primera noticia Aunque en este lugar Todo es confidencial He mirado los archivos de SMA De Ordinary Desde que te fuiste Trench y Darling Estuvieron involucrados Reservaron gran parte Del sector de contención Para él El caso Lleva inactivo Mucho tiempo No sé Si quedará algo ¿Puedes hablarme más Del ser Que encontrasteis? Esperemos que os llevéis bien ¿Se lo va a contar? Lleva en mi cabeza Desde lo de Ordinary Me trajo aquí La llamo Polaris ¿Como la estrella polar? ¿Sabría a Polaris Lo del GIS? Si te ha introducido aquí Durante el bloqueo Poder no le falta Esto podría explicar Los resultados de la prueba Tus datos son Increíbles Estoy consultándolo Con la base de datos Ahora Y coincide con dos entradas De los archivos De Darling Por desgracia No puedo acceder Más que a los códigos De archivo Uno era P6 Lo que indica Un posible candidato Al director De la agencia Esto fue Hace años Dylan ¿Es Dylan? La otra entrada Habla de algo Llamado Edron Que debe de tener Alguna relación Con los amplificadores De resonancia Edrónica Solo sé que Marshall Fue al sector De investigación A asegurar La producción De Are Cuando llegó El GIS Parece que Marshall Es la mejor baza Para llegar a Dylan Tengo que encontrarla ¿Cómo llego Al sector De investigación? Usa mi llave El ascensor De sectores Te llevará allí Vale Pues espera Nos turnamos Para venir De visita Te ayudé Por lo tanto Me debes ahora Cuando llegue El momento Te llamaré Inalación manual ¿Vale? Club tradicional Nueva misión Mantenimiento Objetos clave Alarma Agencia Tenemos un montón De cositas Por hacer gente Y no estamos Haciendo una mierda Vale Busca a Marshall Entiendo que será Por otro sitio O puedo llamarle Gente A ver Un segundo Le puedo llamar Coleccionable Misiones Recursos Equipo No puedo subir La verdad Esto es Tenemos algo Esto es Coste de energía Lanzar Coste de escudo Recuperación de salud Por elemento recogido M22 Con el que tengo puesto Recogido 20% 22 Vale Un poquito más Energía Coste de lanzar Nada Velocidad de recuperación De energía Energía Coste de energía Lanzar Velocidad de recuperación De energía Recuperación de salud Por elemento recogido 22% Recuperación de salud Por elemento recogido 20% Y salud Un 15% Prefiero salud recogido Un 15% No lo se gente No lo se Mod Esto cuando podemos subirlo Gente Tenemos más cositas por aquí A ver Tenemos Disparo Se bloquea Se bloquea mejorando Vale 11% Velocidad de disparo 11% Munición Por disparo Velocidad de disparo Un 12% De hecho por blindaje enemigo Probabilidad de recuperar munición Un 8% al acertar No está mal Vamos a ponerle un poquito más de daño Vale Vamos a ponerle Misiones Coleccionables A ver Marshall Esto es Mantenimiento Tenemos un montón de cosas por aquí Tío Seguimos cumplidas Y vamos por aquí Vale Seguiremos en el siguiente En play Gente A ver lo que nos dice Nuestra amiga Digo Marshall Que tenemos que parar Por cierto El mantenimiento de objetos clave Un segundo Segundo Que esto va más rápido Que esto va rápido No, no, no Que va por 20 segundos Vamos a dejarlo aquí Porque esto es una cuenta atrás Esto es un Uff Lo veremos en el siguiente En play Así que nada Gente Espero que os guste Como siempre digo Y nos vemos en el siguiente vídeo Chao Y nos vemos en el siguiente vídeo